Tenemos dos tipos de zumbadores que podemos utilizar. Estos zumbadores son estos pequeños altavocitos. Este es un zumbador pasivo y este es un zumbador activo. El activo realmente se parecen, son casi iguales. Lo único que los diferencia es que el activo tiene dentro una pequeña circuitería electrónica y el pasivo no. El pasivo está compuesto por dos membranas de metal que al aplicarles un voltaje se contraen y se expanden al no aplicarlo. Y expandiendo y contrayendo esas dos membranas podemos emitir un sonido. Si conectamos la pata negativa a tierra y la pata positiva la conectamos a una señal, lo que escuchamos es esa membrana que se contrae y se expande. En cambio, en el altavoz activo lo que vamos a tener es que la circuitería interna que ya tiene le hace emitir un sonido. En función de lo que queramos construir me interesa más un activo o un pasivo. Ambos tienen polaridad. Eso quiere decir que habrá una pata marcada con un menos o con un GND que debemos conectar siempre a tierra. La otra, en este caso, la vamos a conectar al pin digital número 8. Si le escribimos un programa que cada 0,1 segundo, por ejemplo, cambia entre alto y bajo, si el altavoz que tenemos es el pasivo, vamos a escuchar relativamente poco, porque vamos a ver cómo la membrana cambia de posición cada 0,1 segundos. Si cambiamos ahora y conectamos el altavoz activo, veréis que el sonido es diferente. Para este tipo de aplicaciones, como podéis ver, el altavoz activo es mucho más interesante. Pero veamos cuáles son las posibilidades del altavoz pasivo. En Arduino tenemos una instrucción que es la instrucción TONE, que es capaz de reproducir un tono en una frecuencia concreta. Básicamente lo que va a hacer es hacer vibrar esa membrana de metal a una frecuencia concreta, con lo cual lo que vamos a escuchar es una nota u otra. Vamos a, por ejemplo, hacerlo en un DO de la cuarta escala. Lo enviamos. Vamos a hacerle que espere un segundo y que cambie la nota. Vamos a ponerle un MI. Y después le vamos a poner un SOL.